Continuamos en VTV 24 horas y hablamos de deporte con John Dos Santos. Muy buenas John. Muy buenas Solay. Bueno, hoy tenemos dos partidos importantes, tanto para el Baskonia como para el Deportivo a la vez. Además dos partidos que se solapan. Sí, la verdad es que sí. Comenzamos hablando por el que empieza un poquito antes, que es este caso Baskonia, que juega Euroliga, que juega contra el Ginki de Varchokas. Que bueno, que el conjunto ruso está entre esos ocho elegidos, ¿no? E incluso con muchas posibilidades de ser cabeza de serie para entrar en ese top 8 y veremos a ver si meterse incluso en la Final Four. Muy pocos contaban con el Ginki de Varchokas, con un auténtico jugadorazo como es Alexei Esbeth. Y este Baskonia que estamos viendo en imágenes, pues que se juega a la primera final de la temporada. En tanto en cuanto habrá que mirar también otros resultados como el Maccabi-Csk de Moscú. En el caso de ganar el conjunto ruso, el CSK de Moscú a Maccabi, a los israelitas y ganar Baskonia, pues lo tendría en la mano ya Baskonia para poder meterse en ese top 8. Porque juega ese duelo directo frente a Maccabi Tel Aviv en el Fernando Buesarena. Pero hay que ganar, hay que ganar al Ginki, hay que ganar a los de Varchokas, hay que hacer los deberes, hay que ganarles además por el Basqueta Verás. Allá en el partido de ida fue 91-90 para el conjunto ruso de la región de Moscú. Y se va con la duda de Rodrigo Boa, como nos decía el propio Pedro Martínez, que vemos en imágenes, el entrenador de Baskonia, Rodrigo Boa, no entrenó en el día de ayer, sí ha entrenado hoy y todo hace indicar que sí que va a estar sobre la pista. Pero insisto que Baskonia tiene que sacar el partido adelante para continuar aspirando a estar en ese futuro top 8. Media horita más tarde tenemos el encuentro del Deportivo Alavés. A partir de las 9 y media en Mendizorroza, con temperaturas gélidas, se marca menos 1 o menos 2 grados, los que va a haber en Mendizorroza, sin nieve, porque por esto del arte de la magia, o mejor dicho, por el arte de la lluvia, ahí estamos viendo el estadio Mendizorroza en un estado impecable para poder acoger este auténtico partidazo en el día de hoy a partir de las 9 y media contra la Unión Deportiva Levante, que se juega todo, Muñiz, porque quedarían prácticamente los puestos de descenso que se están jugando en Málaga Deportivo de la Coruña, que partidó en el día de ayer, también en Las Palmas, que juega hoy, y el Levante, debe ganar el Deportivo Alavés, que es lo que tiene que hacer, ya prácticamente tocaría la permanencia con la yema de los dedos y quedaría muy descolgado el Levante, y se jugaría ya entre esos cuatro equipos el descenso de categoría, o sea, que partido importantísimo, se recupera Muni de la Dadi, el Pichichi del Deportivo Alavés con 6 dianas, y la alineación yo creo que nos la sabemos todos, las que presumiblemente va a poner el Iza, en este caso, el Pito Adelardo, que tuvo ayer unas palabras muy emotivas para Enrique Castroquini, que perdía la vida por ese paro cardíaco, un auténtico luchador, superó el secuestro, superó diversas enfermedades, y pues es que perdía la vida por ese infarto, o sea, que a Abelardo, que le quiere dedicar también el triunfo a su amigo Kini. Bueno, hablamos de pelota a mano porque traes buenas noticias, ¿no? Sí, por fin un pelotario a la vez, parece que puede ir destacando, vamos a ver si llega hasta el campo profesional, se trata de Iker Larrazábal, el de Amurrio, que se ha metido en la final de la Liga Vasca de Clubes, un poco bastos también son, la Liga Vasca de Clubes el próximo día 10 en el frontón del Acua, aquí lo estamos viendo, Iker Larrazábal, que se ha metido en esa final, también decirte que ya tenemos cita de las semifinales del 4 y medio, el Ogueta Gastistarra va a coger una semifinal del 4 y medio, las empresas se han puesto de acuerdo y terminamos hablando en el caso de paleta a goma femenina de Nagore Martín, nuestra gran campeona, que está en la semifinal élite, que se juega este fin de semana en Malabia, y la estamos viendo con Laura Sáenz Arzamendi, con su pareja habitual, en este caso va a jugar con Ariane Arrieta, frente a Maya Irozastabarrena y Maider Mendizábal, pues ese partido que se jugará en esa semifinal y vamos a ver si la Alavesa, si Nagore Martín se logra hacer otra vez con la final y bueno, pues con esa chapela de campeona. Esperemos que sí, ¿con qué nos vas a dejar ahora? Pues con la tertulia triple de Gasteiz, en la que viene bastante calentita por aquello de las ventanas FIBA, la lesión de Dani Bordiñón, ¿por qué Baskonia no ha fichado en este mercado de Euroliga? Bueno, hablamos con Nacho Mendoza, con Sergio Vegas, con Dania Bascal y también con Javi Buesa, charlamos de todo lo que acontece en el entorno vasconista y bueno, pues ya sabes que hay un montón de temas más allá del baloncesto. Muy bien, pues nada, Maguión, mañana nos traes estos resultados del Baskonia y del Deportivo a la vez y esperamos que sean buenos. Sí, eso es, esperamos que sean buenos y ambos con victoria. Estupendo, muchas gracias. Un placer, como siempre, Soláez. Y a ustedes les dejamos con la tertulia. ¡Gracias!